Buenas tardes con todas, con todos. En primer lugar, un honor para mí saludar a su majestad, a los jefes de Estado, de gobierno, a los cancilleres, a todas las autoridades aquí presentes y por supuesto a los colegas que nos acompañan. Yo quiero empezar felicitando a República Dominicana por este gran evento, pero sobre todo por esta acogida tan fraternal. Yo pido en primer lugar un aplauso para ustedes. También voy a agradecer a la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador por permitirme estar al frente de sus organizaciones. Es para mí absolutamente un honor representar a las organizaciones industriales, a todas las empresas de mi país, pero sobre todo es un privilegio para mí a partir de este momento representar al sector privado de Iberoamérica. Créanme, desde el fondo de mi corazón que me honran. Y debo decir también que el recibir la bandera y la presidencia de una mujer inteligente y muy talentosa como es Laura Peña es definitivamente significativo, porque a pesar de que existen cambios, no podemos negar las brechas existentes. Basta con mirar esa linda foto de familia que nos tomamos ayer o mirar las primeras filas, porque las mujeres todavía no ocupamos puestos de dirección en la misma proporción que ocupan nuestros amigos varones. Pero lo que sí les puedo decir es que parte de la ilusión que yo siento es que esta región Iberoamérica, las mujeres no estamos dispuestas a ver los toros de lejos nunca más. Así que el cambio apenas empieza. Brevemente quiero referirme a cuál es el rol del sector gremial en Iberoamérica. Pienso en muchas cosas, pero quiero concentrarme en dos. La primera es definitivamente trabajar y asumir la responsabilidad de cerrar las brechas. Eso no puede ser solo responsabilidad de los gobiernos. Esa responsabilidad nuestra también, de la sociedad civil y de nosotros que somos el motor de la economía de nuestros países. Y cuando hablo de brechas, hablo de todo tipo de brechas. Evidentemente las brechas entre hombres y mujeres, toda brecha de inclusión, pero hablo de esos datos de pobreza que son tan dramáticos para nuestra región. Fíjense ustedes que según la Cepal, el 32% de la población de toda la región vive en pobreza y el 13% vive en extrema pobreza. Con esos niveles de diferencia socioeconómica y de accesos, es imposible que alcancemos el desarrollo. Así que ese también es nuestro rol como empresarios y empresarias. Pero cuando hablamos de inclusión, también tenemos que hablar de cómo llegan las oportunidades a los distintos sectores. Y tenemos que hablar de conectividad. Y yo aquí me refiero al Foro Económico Mundial que nos habla que en 2025 habrá 97 millones de puestos de trabajo relacionados con la irrupción de la inteligencia artificial. Esto quiere decir que nuestros hijos y nuestras hijas, en mi caso son niños, pero quienes ya están en la universidad, en poquitos años van a tener profesiones que nosotros no nos imaginábamos que existían. Entonces tenemos que prepararnos en términos de empleabilidad, pero también es una discusión que debemos asumir como sociedad. Una discusión desde la ética y desde lo jurídico. ¿Cómo vamos a adaptarnos en el marco normativo para entender esos nuevos trabajos y sobre todo para abrir las puertas a que todos y todas accedan a esos nuevos trabajos? Y en segundo lugar, el segundo rol que yo creo que es fundamental para el sector gremial, determinante y de supervivencia, es asumir la lucha por la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones. El último informe de Latino Barómetro resaltaba como desafío de la región para los próximos años el que los gobiernos terminen su periodo presidencial, porque nos estamos enfrentando a tiempos tumultuosos y en varios países lamentablemente estamos enfrentándonos a esos escenarios, pues es nuestra responsabilidad cívica y moral defender las instituciones y los periodos democráticos. Y me refiero también que cuando hablamos de democracia tenemos que hablar de los grandes valores, la libertad de asociación, la libertad de empresa que son esenciales para un momento tan crítico como el que vive Euroamérica. No podemos permitir que se amenacen con silenciar la voz del sector privado y se normalice el caos como ha pasado lamentablemente en las últimas semanas en ciertos sectores de nuestros países hermanos. Rechazamos profundamente y defendemos la democracia, la libertad y el derecho a gremiarnos. Finalmente, yo quiero concluir diciendo que lo que nos corresponde como sector empresarial es en la parte activa de las soluciones, como ya lo hemos anunciado. Somos nosotros quienes vamos a entregar insumos a los tomadores de decisiones para que esas políticas públicas sean exactamente las más beneficiosas para todos y para todas. Y me despido haciendo eco de lo que el presidente Guillermo Lazo ya dijo. Es un honor para nosotros en 2024 recibirles en la ciudad de Quito. Nuestra capital está preparándose y estamos trabajando para replicar este evento y que conozcan nuestro maravilloso país y sigamos intercambiando ideas sobre el futuro de nuestra región. Muchísimas gracias y buenas tardes. Demolejo un merecido aplauso a la nueva presidenta pro-témpore de la CEIP, María Yerviz, quien estuvo desertando con nosotros sobre este nuevo reto. Felicidades, enhorabuena.